A ver, a ver, a ver, dice mi compito el de seguridad que se me toco un poquito de tequila en escondido ¿Cómo ven? Que se eche suco Échale, pegátele, pegátele Aquí Unito, unito Van a soltar aquí, chingo, vete, papi Eso, chingado Una, dos, tres, cuatro, cinco ¡A ver, a ver, chingado! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Qué homo, la sabatita! ¡Qué tranza! Bienvenidos a un videazo más Estamos más que emocionados porque les vamos a enseñar un Vive Latino aquí en la Ciudad de México Uno de los festivales más chingones Me atrevería a decir que el más chingón de todo México Y ya estoy ganada de subirme También les vamos a grabar un poquito de lo que usé de arriba del escenario, mi gente Así acompáñanos en todo este vlog Aquí en el Vive Latino Sí, nos tocó con toda la banda Ahorita vamos a platicar un poquito con... Ya bajando con menos presión, ¿no? Bajando el show Platicaremos con toda la bandita que está aquí Hartos comediantes Con la bandita que haga música que nos encontremos Vamos a encontrar unos freestyleros, luchadores Van a ver de todo en este vlogcito, bandita Así que acompáñanos a darle el certificado de humildad al Vive Latino Vamos a vestirnos a ponerse el atuendo de gala Que desde hace años quería conseguir algo así Y hoy vamos a sacar el campeonato mundial pesado Y la bandita del Nitsur Boy, papi Y listos para subir al escenario Nos vemos allá arriba Y acabando echamos todo el desmadre que nos espera en el Vive Latino, chingado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vamos a joder a las perpuras! ¡Enchimados! ¡Vamos a andar aquí a borrarle! ¡A nuevo! Es más, vamos a bajar a pisar con ustedes. ¡Chine su mano! ¡Para abajo! ¡Vámonos para abajo! ¡A nuevo! ¡A nuevo! ¡Aquí sabe pinche caro el piso! ¡Ahí está el culero! ¡Estuvieron desde el otro lado y no me desprecian el rancho escondido! ¡Pero como está bien caro, me amanece aquí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Dice mi compito, el de seguridad, que se me tocó un poquito de tequila rancho escondido. ¡Joder! ¡A ver! ¡Que se eche suyo! ¡Échale el otro lado, aquí! ¡Venga, venga, venga! ¡Aquí! ¡Chop! 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 ¡Pudito! ¡Pudito! ¡Van a acotar aquí! ¡Chiná! ¡Vente, papi! ¡Eso, chingados! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡A huevos, chingados! ¡A ver si vamos a empezar! ¡Chinada madre! ¡Vamos a empezar este! Música 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 Ya vamos terminando acá las fotos con la banda, con toda la banda que nos acercó ahí y nos tomamos fotos hasta que se acabó el último, estuvimos un ratillo ahí, pero viene a toda madre, está bien chido recibir el cariño de la banda aquí, güey, de todos lados, pero aquí el Vivo Latino viene como una vibra bien acá, bien, la neta se siente como lo dice el festival, se siente como bien raza, ¿no? Sin mamonearse, acá todos vienen bien chidos, güey, y está bien verga, chile. Ahorita ya vamos a estar un ratito aquí echando la chela, echando el relax, vamos a ver un poco de los actos del cojo feliz, de Fran Evia y Juan Carlos Escalante, vamos a ver el cojito, güey, y vamos a platicar con ellos bajando su acto para no interrumpirlos, güey, y este, y mañana al asesino y al MS, son los que, son los que vengo, güey, son los que vengo acá, la MS va a hacer otro pedo, güey, se va a poder acá como, como dice, estamos platicando con el Alex Díaz, se va a poder como pinche bailar a las 11, güey, todos pedos, y que te echen al MS, no, 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 te vas a sentir en la explanada, en el deportivo, va a estar bien verga, eh. Mañana que vengamos con más calma, cómo son los camerinos, cómo es el ambiente acá, detrás de las bambalinas que le llama en la televisión, ¿no? Hasta ahorita estoy siendo un gran día y siento, presiento, no sé por qué algo me dice, el aire me dice, cámara, el aire me dice que hoy vamos a terminar hasta el culo. Este cabrón no puede triunfar sin su bicho bastón, pero a partir de hoy vamos a ver si puede triunfar sin el fío de ropa. ¡Vamos, caballeros! ¡Mi amigo, mi dolor, mi compadre! ¡Mundo, el caso, feliz! ¡Ojalá me lleve el diablo! Estamos aquí, cada vez se hace más oscuro, acá en Vive Latino, y ando como niño chiquito, no me quiero quitar el atuendo de este día. Ando a mi celebración como de cumpleaños, May. Ya me dejaron las calcetas, hace rato que salimos a las fotos, güey, me dejaron las calcetas todas percudidas, May, ¿ahora nuevas, va, mis santos? Ando, güey, estrenando, hasta me corté las uñas para que no le pasaran nada a las calcetas, pero les valió verga, nos pisaron, pero no hay falla, no hay falla, estuvo muy verga. Aquí toda la banda se portó muy chida, nos dio mucho cariño. Varios pisotones, dos güeyes que te recargan todo el talón así, como futbolista, como defensa central, güey, que se quieren colgar y te recargan todo el talón, pero dices, no mames, güey, se pasan de ver. Pero mira, ya es el costo que se tiene que pagar por tanto cariño que nos da la banda, ¿no? Pues ahorita vamos a salir a ver las bandas, porque aquí el ambiente, vean nada más, toda la tropa que está aquí, el ambiente está de poca madre, están los comediantes, está el peto genio, Juan Carlos Escalante, Fran Evia, este cojo feliz, ahorita va a llegar Richie, está el diente de oro, güey, un chingo de banda, un chingo de banda querida, acá por la comedia, güey. Los que nos tocó el día de hoy y mañana también les vamos a grabar para que estén al pendiente en el siguiente video que también les vamos a grabar el día 2 del Vive Latino. Mira qué bonito se ve acá, cómo alumbra el sol, esa bonita montaña rusa, mis santos, el Omar Molina mejor conocido en su otra vida como el niño rata. Yo sé que es la bandita de la montaña rusa, pero que la montaña rusa de pronto te pone una bandita al azar que te está saludando, ¿no? Ojalá ahí no me agarre ahí un deudor, hay que que le debo de dinero porque me va a torcer que ando por acá de estos lados derrochando. ¿Con el oro, güey? Sí, a ver, con el oro iba a decir, no mames, güey. O sea, no me paras el cobertor y andas ahí con tu World Heavyweight Championship, güey. Vamos a seguirle, bandita, cámara. Ojalá me lleve el diablo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al programa de Lali Luis Herrera, él está muy drogado y no puede ni hablar. No, pedo. Le dije, pedo, pedo y drogado, este, él no puede hablar, pero estamos el señor Ricardo Farril y su servidor aquí en el backstage del Vive Latino. Grandes fanáticos del profe Lali Luis Herrera, güey, se parecen los que usa el Hasbula, ¿no? Se ubican al chiquitín de internet ruso. De hecho, nos está escuchando Putin, güey, o sea, hablas por aquí, güey, y Putin así, a ver, ¿qué están diciendo de mí, güey? Bueno, no se pierdan el video de este video. Lalo, Lalo está haciendo un video de este video. De cómo se grabó este video. De cómo se hace este video. En el máximo respeto, güey. Yo sé, yo lo sé, güey. Aquí tenemos al profe que está a punto de subirse y al profe que ya subió. Güey, ¿qué tal viste? Güey, te recibió el público de pocas vergas, ¿no? Sí, la verdad es que... Yo siento que sí te estorba el tío un putero, güey, porque tú viste un chingo de risa bien cabrón. Deja todo al cojo. Deja todo al cojo. Deja todo al cojo. No, la verdad es que estuvo bien verga este pedo, güey, te subiste y te fue de poca madre, güey. Sí, pues mira, has visto cuando Gohan manda a la verga a Cell y que Goku hace el Kamehameha con él desde muerto. Él te mandó esa energía, güey. Que Goku está muerto y Gohan tiene que hacer el Kamehameha, pues el tío Robert es... El tío Robert es Majin Buu. ¿Para quien no entendió? El resumen del tío Robert es Majin Buu. ¿Para quien no entendió, güey, el tío Robert es Majin Buu, güey? Sí, la gente sí se entregó, güey. Te echaste como hora y veinte aquí de fotos de toda la banda que estaba aquí esperando. Es que me agarraron y... O sea, yo siempre estoy chido con la gente y ahorita no tengo cara para decir que no, güey. O sea... Mamoneando, mamoneando. Se vino hasta camuflajeado el güey para así... Sí, para... Para hacer el usar, güey. Para hacer ser barda o algo, güey. Porque ahorita... Imagínate que hay un video del cojo feliz mamoneándose con sus fans. No, güey. A la verga, a la verga, güey. Hasta el último cabrón, güey. Hasta el último. ¿Voy ya tienes fans? Los cinco ahí estaban afuera, güey. Sí, sí, estuvo chido. Estuvo muy verga, güey. Se vino la bandita, sí. Se juntó machín, güey. Y yo veía que la neta... Un saludo y un abrazo al tío Robert. Ojalá nos vea desde su casa. Desde el cielo. Desde la casa. Que nos dé desde el cielo. Desde Santa Marta, Capitla. Ojalá tenga wifi. Así, ¿habiendo? Pero la banda como que esperaba, aparte de tu acta, esperaba el acto de los dos y te recibió muy chingón, ¿no? Sí, güey. Sí, sí, sí. La bandita ahí entendió y pues estamos contentos del final. Parece de partido, ¿no? Dimos lo mejor. No pudo jugar el tío Robert, pero... A ver si lo relevo. Yo te lo relevo. En la vuelta nos vemos. A ver si lo relevo los puntos. Al final se logró y no vemos. Y aquí están las dos partes, güey. El güey que ya bajó y que ya le vale madre si puedes irte a reventar a donde quieras. Y el güey que va a subir, güey. Que también te está volviendo, güey. No, no, estoy cagando. ¿Qué tal? ¿Qué tal le sientes, güey? Es muy chistoso cuando damos shows en conjunto, cuando somos varios. Sí, güey. Siempre te das cuenta cuál es el que se va a subir porque todos están como... Ajá. Y hay un idiota que está en la esquina así. Está solo, güey. Que va a mirar cada cinco minutos, güey. O que sí, Isabel Fernández está... ¡Órale! ¡Eso! ¡Perros! ¡Perros! ¡Sí! ¡Show! ¡Eso! Y fondos de cerveza, güey. Así. Así ando ahorita. Aquí. Figuiendo que todo en orden. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa, güey! A gusto, güey. Tranquilo, güey. Tranquilo. Solo estás compitiendo contra... No, ya le he hecho gualfa ni renti. No, güey. Estás compitiendo contra Santa Fe Clan. No, nada más, güey. Nada más. Aquí va a estar un chingo de gente, güey. Al Chile, los que estén aquí les va a decir... Oigan, vayan. ¡Ja, ja, ja! Sí, güey. Mejor sube una pantalla con la retribución. A mí me viene un pinche marzo en el hueco, güey. Ahí va a estar. Como esos bares que te ponen la pelada de Vox, tú pon ahí el concierto de Santa Fe Clan. Para que allá... Aquí están menos apretados. Vénganse a ver aquí... Cuando estás dando tu show, está bien, güey. Cuando estás dando tu show y el canelo berguiando, güey, en la tele. Mi show va a ser comentar el show de Santa Fe Clan en vivo. Presionando. No, lo van a poner. ¡Órale! Les digo que está canijo. Saludita, profe. Ya andamos acá en altas horas de la fiesta. ¿Cuál es mi papá ahorita? Pues ya son tarde, güey. Ya son las ocho y media de la noche. Ocho y media va acabando el show de Richard Farrell. Va, sigue todavía a lo lejos, escuchando Santa Fe Clan. Está todo de Pugaspulgas aquí en el festival. Pero nosotros aquí andamos a gusto, ¿no? Mira, a Agustín. Como en el patrio de la casa. Ahorita nos ponemos nuestra bocina. Hasta besos, ¿no? Vamos a terminar nosotros. Hasta terminar en Caldo. Hemos unas rolas de Grupo Kual y nos dejamos llevar sobre... Quintana, dos copiositos de los Quintana. Y todo va a ser paz y tranquilidad. Ahorita andamos del culo, banda, aquí. Siguiendo los camerinos del Vivo Latino. Y primeramente, Dios, mañana si nos despertamos, les vamos a estar llevando lo que viene, bro. Eso sobra. Lo que sobra del día dos del Vivo Latino. Esa banda, ya vamos terminando aquí. De salir del glorioso Foro Sol que nos dio tantas alegrías y tanta banda que nos vino a ver, wey. Estuve de poca madre, pero también, ¿para qué mentirles? Ya, venimos tomados. Venimos hasta el Cutis, lo que se le conoce. Y ahorita ya solo queda llegar a casa y reposar y pedirle a Dios que no nos dé una cruda. Vamos a aplicar todo con tal de que mañana amanezcamos bien y llevarles para ustedes el día dos del Vivo Latino. Pero por hoy ya estuvo. Estuvo muy chingón, estuvo de poca madre. Y mañana les llevaremos otras sorpresas. Pero ya, por hoy, por hoy ya estuvo, a descansar. Saludcita, mis amigos. Fumando mota mi vida se relaja. A ver si es cabra en el copyright porque canta igual que los laras, ¿eh, wey? Canta igual que los laras, wey. Entre más fumo, más mi mente viaja. ¡Necropía! 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 ¡Con la secada, Llego! ¡Vamos! 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 latino, andamos medio desgastados, la neta, ya agarramos mucho, bueno, no hace tanto tiempo la parranda, pero como llegamos temprano, fuimos los primeros, llegamos aquí desde las 2, ya son las 8 de la noche, andamos mamados, ¿no, mis santos? Muy bien, mamados, como las nalgas del profe Santos, y anda, no lo vas a cortar, no lo vas a cortar eso, y hoy ya llegamos un poco más tarde, llegamos como a las 6, alrededor de las 6, acá entre dos, no tenían acceso para nosotros, no tenemos pulsera, no tenemos ni madras, ni boleto teníamos, pero, ni dinero, ni dinero, así, ni caja en la rondana, que le llaman, pero nos pudimos infiltrar, y nos metieron en un carito de golf hasta acá, hasta las instalaciones de la carpa Casa Comedio, donde ahorita, acabo de subir leyendas legendarias, y no mames, qué puto desmadre traen estos, güey, es que pinche fiesta, güey, se pasaron de verga, un chingo de gente, unos fans, vueltos locos, güey, la venta siente bonito, güey, la banda comediante triunfar tanto, güey, son una verga estos carnales al chile, son una mera pistola, y ojalá ahorita tengamos, que no bajen tan puteados y tengamos la oportunidad de platicar con ellos, eh, empezamos a grabar ahorita, teníamos ya como una hora, hora y media aquí en este lugar, pero empezamos a grabar hasta ahorita, porque estaban hasta la madre que iba a mis santos, ahorita, ve, hay muy poquilla banda, hay poquilla, eh, alrededor de 10, 12 personas, pero hace rato, mi mai, estaba hasta el mismísimo cutis, güey, había aquí alrededor, qué, dicen, 100, güey, como 80, una ochentita, güey, ochentita de personas andaban acá, güey, y andabas ingiriéndose de todo, güey, unas drogas desconocidas para, para algunos de nosotros, y para que andábamos incomodando a la banda y andamos grabando este tipo de cosas, el día que se puso más leve, todos se fueron al residente, nosotros nos quedamos aquí a disfrutar un poco de leyendas legendarias y nos echamos una chelita, y después va a llegar el momento en que toque ir a ver a la gloriosa banda MS, chinga, vamos a ir a ver a la MS en un ratito, empieza de 11 y media a 12 y media, y también les grabaremos cómo ocurre todo ese cotorreo, mientras seguiremos aquí en la capa Casa Comedy llevándoles el reporte, y ojalá tengamos chance de platicar con los de leyendas legendarias ahorita que bajen, porque se están robando el show, papi, para competir la residente, güey, es de que a estos güey les apesta la porronga y bien recio. Y mai, las chelas aquí están bien calientes, vamos a rifarnos la faena de ir por unas chelitas, es muy incógnito, bueno, ni tan incógnito, no se me ve toda la grecia, güey, nos vamos a rifarnos por unas chelitas acá, este, a comprarlas, tenemos que hacer toda la faena, no, a comprar la tarjeta, güey, y de ahí comprar las chévez y ya regresarlas acá, por unas chelas frías, no, bueno, vamos a ir a comprar las chelas frías, no, chelas frías, no, ya lo mandan. Esta bandita, continuamos acá transmitiéndoles un poco de lo que usan en el Vive Latino, nos encontramos aquí con el buen Iván Mendoza, así es, comediante, que más, amigo, tarotista, y… Digoslo en Decantepéc, nada más ya sales de ahí, ya no hay nada. Si me piden así como, oye venda Coacalco, no, es que ya pasa la problemática. Ahí hay un chico de payasos que son así, uno de payasos que son así nada más de colonia que es el único que visitas este año este me ha dejado los pies muy cansados y las gratis se le camina bastante a la banda si nunca venía latina agua van a caminar porque si les gusta una banda que está de este lado va a echarse como más o menos bueno para llegar hasta otro escenario donde quieren ver a los pixis y hay mucha gente una peluca por fortuna mucha banda nos conoce nos sigue y la carpa de casa comedy se junto a mucha raza también así es pero subió a chambear pero porque quería venir que se llama la logia que es del cojo feliz el chaparro salazar y el extinto de la mesa de la logia donde estuve yo y ahorita vamos a ver uno de tus ídolos aquí va a estar en este escenario con sus distintos personajes que de verdad que javier lópez no tiene personajes nada más es chabela a ver vamos a grabar desde adentro de todo lo que sucede así es y vamos contigo Andrés Calona del otro lado del estudio siempre si nos colgamos se logró somos la verga se logró se logró se logró a pesar de este color de piel nos pudimos infiltrar hasta acá y no nada más a lo poquito hasta el puto escenario hasta adelante ahorita vamos a ver al compa código por favor para que lo vean este blog viva latino mira los vas a ver vamos a ver vamos 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 ¡Suscríbete! un grupo de archivos, un grupo de mentiras, porque están en el periodo de los primarios, más que con sus cantantes, altos canales, son los que vieron desde las aguas. Cuidó como salieron, y yo lo sé. Yo soy un grupo de los dos, conmigo, para que el actor se convirtió y nosotros vamos, conmigo, siguen, que a los suelos para la gente es un corrido, todo el mundo murió. Tengo que estar, la Super Bowl es una máquina, tiene que ir al lado de la fuerza de máquina. Ahora lo que quiero es el ruido de la corpita que se aguda en el cerebro, Silencio, y yo lo sé. Las chicas fiestas sonido en el hogar, y yo lo lo sé, y yo lo sé, no lo sé, pero no lo sé. Y yo, yo lo sé, Yo lo sé, y yo lo sé, y yo lo sé. ¡Mam, moc, moc! No lo sé, se mira, no lo sé. No lo sé, se me gusta, no lo sé, ¡Vamos! Como el niño del opso Ya la tiene la otra vez Sabes que con mucha iniciativa México, España, Argentina Rajiviro y latino Son las mujeres unidas Un aplauso para estos Cabrón y Cielo Un aplauso para estos Cabrón y Cielo De sus corazones Gracias México No mames, con todo el putijento Estos güeyes Ya estamos aquí Con el istaparrasta Ya sabes Bórtense bien Para la otra me tiras una esquina No carnal A huevo, a huevo ya sabes Con el que se meta con mi compa Se lo carga el payaso A huevo perros Copel Te vas a pelar la verga Me va a brincar por mi el Dave Ya te la sabes Esa banda Ayer nos perdimos en el vive latino Ya no les grabamos Además ya no se pudo Andamos como en los camerinos de las estrellas Donde están todos los artistas Ahí tuvimos el gusto de conocer al inspector Y el sábado nos dieron un buen trato Traíamos nuestra pulsera De todo el acceso A todos los camerinos Pero ayer entramos a la brava Nos dijeron que nos iban a dar boletos Para pasar normal Y nos pasaron a la carpa Casa Comedy Donde íbamos a poder cotorrear Y estando afuera Obvio una confusión Estaba fallando la señal Allá adentro Y no nos dieron Ni madres de boletos Y aprovechamos que un compita fan Nos pidió una foto Y ya dijimos Oigan, tengo chance Es que huyamos con la logia Ya ven que ayer estuve aquí Tuve que aplicar Ya ven que ayer estuve aquí Y ahorita me voy a presentar con la logia Ya vean el horario Ya están arriba esas güeyes Me toca subirme Y afortunadamente sí Nos reconocieron De que habíamos ido un día antes Los de la puerta del Moro Sol Y nos dieron chance de pasar Y el filtro más difícil Afortunadamente también Un compita nos conocía A huevo güey Le decía a mi Sarcho Y le dijo Sí, pero no traigo el brazalete Lo tiene que ir allá adentro Pero no entra la llamada acá Y el güey nos dijo Fájense ahorita Que ven un carrito de golf Se pasan Y ya nos metieron Hasta los cabellinos chidos Después el buen código Nos hizo paro De clavarnos allá Que estuvimos atrás del escenario Cuando el asino Estaba dando su evento Que se puso de poca madre Era que hay un chingo de raza El momento cuando estuvo Skone Código y el asesino La banda fue Fue el top Se prendieron más chingue Y estando ahí Pues estuvimos Ya no les pudimos grabar eso Bandita Porque estaba demasiado íntimo Estaban todos los artistas Y nos íbamos a ver castrosos Que ya andaban cotorreando Y estaba Músicos de la talla Del Dr. Shenga Que nos tomamos una fotito con él El Big Javi de Inspector Ahí andábamos teniendo El Big Javi Nos tomamos una fotito también Muy atadísima madre De hecho Él nos dijo Si de pronto armábamos algo Que yo creo que se va a hacer También estuvimos Había luchadores sin máscara También pues no grabábamos Conocimos al buen Dave de Clown Estuvimos cotorreando con ellos Y nos volvimos a encontrar Sin querer con los cómicos Ya de ahí Aferrados Como desde las dos Hasta que nos sacaron Estuvimos ahí con el Cojo Feliz El Quirós El Código Y el Ivancito Si no me equivoco A los que estábamos ahí Nos metimos también infiltrados Con una pulsera Que nos rodamos entre todos Que estaba bien wanga Nos la iban aventando Y con esa misma pulsera Íbamos entrando entre todos Pero pues estuvo chida La experiencia Ayer la experiencia No pudimos grabarla completa Pero hubiera sido Un gran momento Documentar eso Pero si vivimos Vive Latino Con todo el certificado De humildad ¿No mis santos? ¿Qué tal? ¿Qué tal la pasaste ayer mi mai? ¿Qué tal la pasaste? ¿Cuál fue tu momento favorito mai? La MS Pero si hubiéramos estado más cerca Porque atrás no se veía nada Nada escuchabas por las bocinas Pero no los veías Pero pues todo La MS ¿Quién más? Cuando se subió Las leyendas legendarias También subió chido Y todo el cotorreo Todo desde que entramos Hasta que salimos Todo estuvo verga El childe Nada porque iba contigo O con alguien que cotorreara ¿Va? Que cayera chida ¿Ve? Es todo bien Indemorable Se puso muy verga Fue un gran Vive Latino Esperemos que De ahora en adelante No seguirle faltando Este festival Y seguirle llevando Un vlog más completo Para todos ustedes Y banditas gracias Un chingo de gracias Gracias, gracias Gracias por No tengo otra palabra Que decirle más que gracias Por acompañarnos ahí Por darnos Ese trato tan chido Al Santos también Cuando saliste También toda la bandita Te juntó bien chido Bien recio Gracias por todo el cariño Que nos dan Gracias por acompañarnos En Vive Latino Que fue un momento Que siempre vamos a recordar Y gracias por Seguir echando los videos Ahorita ya Nos la estamos curando En un lugar El primero de mariscos Que vimos Porque andábamos Muy puteados La neta Y siento que los mariscitos Siempre alivian en la cruda Así que ya Hoy sin alcohol Y de aquí Hasta que se acaben Las llantitas Mis santos De aquí Un poquito de spoiler En esta semana Anunciamos El tour interdelegacional Y vamos a dejar Reposar el cuerpecito De tanta fiesta Desde hoy Desde ayer Ayer ya fue la última parranda Hasta la primer fecha Anunciada En Delegación Coyoacán Ahí va a ser la primera Y de ahí nos vemos Para el real Dos shows por semana Vamos a dar un show Por delegación En todos lados Nos vamos a presentar Y cerramos En Iztapalapa Con todo el especial De comedia Con certificado de humildad Acompáñenos Que todo eso Se va a documentar Todo eso Lo va a estar grabando Se van a poner de poca madre Mi gente Muchas gracias Y vamos a darle La comidita Y usted siga le echando El certificado de humildad Y usted siga le echando Ya estamos más alivianados Muchas gracias por rifarse Este videazo Gracias por acompañarnos Dejen su like No olviden dejar su like También comenten Lo que quieran Comentar Aquí dejen su comentario Ya saben que todos los leemos Ya saben Hashtag Vive Latino Con certificado de humildad Ahí para que les demos corazón A todos los que comenten eso Por habernos acompañado Ahí en el En el Vive Latino En nuestro En nuestro acto Que estuvo de pocas pulgas Suscríbanse No olviden suscribirse Porque ya saben Que al medio millón Les vamos a subir El especial de comedia Pasando el medio millón Se lo subimos bandita Así que suscríbanse Echando ese paro Piquen allá el botón Y toquenme la campana Porque si no me toca la campana No les avisa Cuando hay nuevo video Y ya se la saben Ustedes sigan le echando Como siempre El certificado de humildad Bandita Aquí andamos Gracias a toda la bandita Gracias al buen Santos Que se rifó del físico Estos dos días Y aquí les recomendamos Unos videitos ¿No mis santos? El blog del festival Que fuimos El coordenada Y de este lado ¿Qué les ponemos mis santos? El blogcito de Monterrey ¿No? Para los que no lo han visto Para los que no lo han visto Así que ahí están Y ya se la saben Muchas gracias por vernos